Buenas, buenas chavales, les habla su colega Ceres Bloderman, doce de la mancha de Katsuk, trayéndoles un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuál es la misión o cuál sería la misión principal de Andraelfus en el universo de Heloavos. Más que nada, siento yo que la principal misión de Andraelfus vendría siendo que éste haga entrar en razón a Stolas y sobre todo lo haga dejar de lado a Blitzo. Siento yo que Andraelfus es un personaje bastante importante para lo que vendría siendo el tema del atentado contra Stolas, ya que probablemente si Stolas no le hace caso a Andraelfus, pues Andraelfus procedería junto con Stella a iniciar otra parte del atentado contra Stolas, probablemente entregándolo a Stryker. Pero sin lugar a dudas siento yo que la principal función de Andraelfus va a ser brindar apoyo a Stella y sobre todo tratar de hacer entender a Stolas de que lo que está haciendo con Blitzo es algo malo. O por lo menos algo negativo para los parámetros de su familia, ya que a esta Stella le importa demasiado lo que vendría siendo el estatus de su familia y siento yo que Andraelfus pues también estaría involucrado en dichos sucesos. Más que nada, siento que el objetivo de Andraelfus va a ser hacer entrar en razón a Stolas y también va a ser que sirva de consuelo para Stella. Y bueno gente, espero hayan disfrutado el video, si es así dejan su poderosísimo Sploder Like, les hablo su colega Sirius Sploderman, deseándoles un gran día.